Se dieron a conocer de manera oficial los horarios para la gran final del Grita México A21. El partido de ida entre León y Atlas será el jueves 9 de diciembre en punto de las 21 horas de la noche, tiempo del centro de México y de los Estados Unidos. Mientras tanto el partido de definitorio por el título en el Estadio Jalisco será el domingo 12 de diciembre, en punto de las 20 horas con 15 minutos, tiempo también del centro de México y de los Estados Unidos. El partido entre Atlas y León, la final de la apertura 2021 de la Liga MX, será inédita, ya que nunca antes se habían enfrentado en una disputa por un título en el balompié mexicano.